La Consejería de Fomento y Vivienda está desarrollando en el Salón Internacional de la Logística, el SIL, que se celebra estos días en Barcelona, una intensa labor de promoción de las ventajas que traerá a Andalucía el Corredor Mediterráneo de Ferrocarril, aprobado por la Unión Europea. De hecho, la Administración Autonómica ha diseñado ya la primera terminal de mercancías específicamente para este eje, que se ubicará en la futura área logística de Almería. En el SIL, que se celebra en la Fira de Barcelona, la Consejería de Fomento y Vivienda cuenta con un stand propio donde se integran tanto la Sociedad Pública Autonómica, Red Logística de Andalucía, como las autoridades portuarias de Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril, Granada y Sevilla. En este espacio se ha instalado un gran mapa de Andalucía y Europa que muestra a empresas y operadores del transporte como el Corredor Mediterráneo, servirá para conectar puertos y áreas logísticas andaluzas con los grandes mercados y centros de producción europeos. Para aprovechar mejor esta gran oportunidad de desarrollo económico y creación de empleo, la Consejería de Fomento y Vivienda ha diseñado la Red Logística Andaluza, compuesta por 11 plataformas intermodales donde pueden implantarse empresas y operadores del transporte para desarrollar su actividad. De estas 11 áreas, la de Almería incorporará la primera terminal ferroviaria de mercancías, específicamente diseñada para el Corredor Mediterráneo y, en concreto, para el tramo actualmente en construcción entre Murcia y la capital almeriense.